Las tortugas niñas de Nickelodeon Ok, hoy haré una review sobre, vamos a decir, una crítica, criticando a esta serie. Esta serie, como ustedes ya saben, es un poco vieja, pero que sin duda es muy, pero muy estornada en el 2012. Inesmitas, niña tortugas creada por Nickelodeon. Esta serie nos vuelve a traer el inicio de las tortugas, después de que fueron entrenadas y criadas por su maestro Lagarto Splinter. Quieres que declaro que este es un reboot, así que si dicen que tiene una historia diferente, pues sí, es un reboot. Además de que nos aparecen todo tipo de personajes. Así que empecemos a ver los protagonistas. Desde el más pequeño hasta el más grande. Miguel Ángel. Este es el niño que siempre quiere andar en la fiesta jugando y comiendo pizza. A él le gusta mucho... A él le gusta mucho comer pizza, jugar videojuegos, tirar la tele, molestar a Rafa. Y hablando de Rafa, a él siempre termina dando golpes de él. Y ahora vamos con el segundo más grande. Rafa. Ah, y que les quede claro que esta primera imagen es un... es un... es un... es un pequeño detalle de una parodia de la... de la serie original. Que recordemos que en el intro Rafael salía con un trozo de pizza colgado en su... Rafael, eres el niño bienvenido del equipo. El niño rudo, pero de un muy... pero de un muy buen corazón. Que les quede claro que las armas... que la arma anterior de... que la arma anterior... Es que es la que... bueno... Quiero mencionarles que a Rafael... que a Rafael le gusta mucho hablar con su tortuga y siempre hacerle bromas... Y siempre molesta... y siempre le sale las bromas a Mikey. Y a... y ahora vamos con Dona. Donatello. Él es el niño que siempre quiere hacer... hacer avisiones, críticas, nada cierto. Pero sí... sabe mucho sobre tecnología, mecánica... Me gusta... a él le gusta... a él le gusta mucho jugar con su computadora... Lo cual siempre se le presta a Abril O'Neill. Y ahora vamos con Leonardo. Leonardo. Ups, 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 este no es. Leonardo. Ups, 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 este tampoco es. Leonardo. Uy, este tampoco es. Y ahora que lo pienso hubiera puesto esta imagen mejor. Ja, 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 ja. Ja, por favor, ese no es Leonardo. Y por si no fuera poco, el personaje que según está imitando es más... un poquito más llenito en la serie... Ya que ahí se ve más flaco que yo. Como de ahí fuera su personalidad, pero yo quiero a Leonardo, por favor. Ja. Uf, por fin, ja. En este lugar tenemos al más grande de la familia, que es Leonardo. Este es el líder de las tortugas. Siempre está alerta ahí y le gusta mucho. Y además le gusta mucho ver una estrella llamada Héroes Espaciales. Y él quiere ser como el protagonista, aunque lo que tiene que hacer es confiar en sus hermanos y en él mismo. Las armas de Miguel Ángel son unas estrellas ninja y unas ninchacos, además de que tiene el antifaz de color naranja. Las armas de Rafael son las Sai y además que tiene su antifaz de color rojo. Ah, y por cierto, tiene dos de un arma que ya casi no me acuerdo, pero parece un 6 partido a la mitad. Díganme que no, jeje. Donatello. Las armas de Donatello son como las de Mikey, solo que tiene un bow y las antifaz de color morado. Además, ¿por qué creen que dije que es idéntico a Mikey? Que tiene casi las mismas armas que Mikey. Estrellas ninja. Las armas de Leonardo son la katana. La katana es un sable japonés. Además de que casi se me olvidaba, tiene el antifaz de color azul. Y estas son sus armas ninja. Son bastantes, jeje. Aquí pongo el stop que el video va a seguir. Abril Anil. Este es un personaje que tiene una buena historia. Al ser atrapado por que el clan del pie atrapara a su padre, no le queda más remedio que refugiarse en la casa de su tía. Inclusive con las tortugas ninja, que trataron de hacer lo posible por salvar a su padre. A Abril le gusta mucho. ¿Qué le gusta? Robarse la computadora. Aprovecharse. Porque puede robarse la computadora de Donnie. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Bueno, me quedé quieto por unos segundos porque estaba acordando de algo. Me acordaba de un montón de pistolas en los que les pedía a Donnie y la quedaba mirando como tonto y le decía. Sí. Y como ya lo dije, Donnie está profundamente enamorado de Abril. Maestro Splinter o Maestro Astilla. Bueno, en esta imagen solo cambia el ambiente, jeje. El Maestro Splinter también tiene una buena historia, al igual que Abril. Él antes era una persona que vivía en Japón llamada Omato Yoshi, que vivía junto con el clan El Pi. Aunque cuando Destructor, en su maneuver plan, lo envió a Nueva York, donde tenía cuatro tortugas que se cayeron a la alcantarilla. Al recogerlas también le cayó el mutágeno. Perdón, mutágeno que lo transformó en rata y las tortugas en mutantes. Es una muy buena historia. El Maestro Splinter es muy poco conocido como Omato Yoshi. Ah, y por cierto, sus armas es como un go, solo que tiene como unos palitos y es verde. Aquí está el maestro en modo de Omato Yoshi. Y aquí hay una imagen que, esperen, y aquí hay una imagen que, wow, parece que fue definida por la misma tablet XD. Ahí atrás vemos que tiene su, o bastón, porque tiene un montón de puntas, ¿sí? Además de que es de los, de las series de 2013. Ya que su bastón realmente la de Nickelodeon es verde. Otra vez con otra imagen, además dice que son las que estamos revisando. Aunque se ven mejores de las que, de las que ya tengo, pero, jeje. Ok, pero qué bonito es Minecraft, pero esa no es la imagen que yo quiero. Perfecta. Frederick, o el destructor, como le dicen en latín. No tiene armas, pero tiene unas cuchillas. Él, él es un experto en las artes marciales, al igual que el Maestro, solo que con Crank, que creo que son unos alienígenas de otra dimensión, que fueron a probar el mutaje. Recuerden los que provocaron su alianza. No tiene armas, como ya dije, solo tiene unas cuantas cuchillas. Tiene una buena historia, ah, y esperen. Miren cómo se ve sin el casco. De King Rat, o el Rey Rata. Este es el que controla la mente de Splinter, y eso es muy ingenioso. No puedo creer que a nadie se le hubiera ocurrido. El Rey de las Ratas puede controlar las ratas. Splinter se transforma en rata. Entonces, el Rey Rata tiene control sobre él, o de King Rat. Su arma es un bow, aunque literalmente no sabe nada sobre estas marciales. Ahora sí, ya tuvieron de paca, Leatherhead. Que aquí se ve bien flaco, pero él se metió en la vida de las tortugas, y aunque de una pieza de otra desapareció. Lo quitaron porque, yo creo que porque siempre le agarraba la cara de Donatello cuando estaba enojado, etc. Ah, y le decía que, ¿cuál es el problema? ¡Con mi cara! Este tipo que ya no me acuerdo su nombre, que por cierto parecía solo un relleno. Bueno, y esta niña que creo que es la hija de Splinter, pero que fue adaptada por Shredder, o Destructor, y que ella piensa que literalmente es su hija, y actúa como ella. Como ella, como él. Como ella. Bueno, como iba buscando por aquí, me encontré esta imagen, ah, que buena ahorita. Aunque creo que era, que es de las tortugas, me llamó la atención, y bueno. Sin nada más que decir, les recomiendo ver la serie, ah, y en inglés, porque en español sus voces están un poco raras, excepto la de Maggie, que se me hace muy conocida. Y una curiosidad es que la voz de Donatello en esta serie en inglés, es la misma que la que hacía, es la misma que la que hacía la voz de Rafael en los años 80, y la voz de Jaco en los Animaniacs. Sin nada más que decir, me despido, y adiós. Nos vemos en otro video.